¿Qué quiere decir Empresa Testigo? O sea, ¿con qué criterios se incluyó? Empresa Testigo es una empresa pública que participa en un mercado con el nivel de... con la potencia como para ser... es una incidencia excesiva en la formación de precios de ese mercado. Esta es la idea. El Banco Nación, por ejemplo, podría ser una empresa testigo, de hecho lo es, insuficientemente podría ser más, todavía pero lo es, en términos de la posibilidad de fijar la tasa de interés en el mercado. Una empresa testigo en el mercado de alimentos es una empresa que, si tiene un poder de mercado importante, puede regular bastante el precio y el abastecimiento. Muy bien. Está bien, está bien. Bueno, yo quería sugerir, en principio, eliminar dos palabras. Una, derreta, por ejemplo. Eso no cambia el sentido de sacar esa palabra y sacar... O por la mañana, leve. Sí. Y sacar obsecuentes oportunistas. O sea, creo que el sentido de la frase se mantiene y me parece que esto desmerece la calidad y el nivel del documento. Otra de las cosas que se me ocurrió era que están puntualizadas por una serie de sugerencias en el trabajo y yo diría que se puede cerrar con propuestas que resuman esos objetivos que ahí están planteados. Que eso yo creo que va a merecer otra discusión para caracterizar, por ejemplo, cada uno de los planteos. Por ejemplo, acá se habla, en una parte, del tema del control de precios y las dificultades que hay para el manejo de eso por parte del Estado en cuanto a lo que se decía recién de la deficiencia, de no contar con un aparato estatal que pueda profesionalmente desarrollar eso. Y, en parte, plantea también el documento la participación popular. Entonces, en cada uno de los aspectos me parece que es interesante cerrarlo con propuestas concretas que haga carta abierta en relación a esa última pregunta respecto al destino. O sea, nosotros tenemos que responder esa pregunta con los puntos concretos que están planteados en este documento. Y ya, como una cosa para que considere la coordinación de carta abierta, una vez que esté aprobado este documento, me parece interesante que se haga una jornada con organizaciones políticas, sociales, sindicales, para discutir este documento y extenderlo a otros sectores. Nada más. Gracias.